Nosotros, toda la zona 2, entre el acceso y la vía, necesitamos muchos espacios públicos. Y acá en Don Mariano, esta plaza va a ser importantísima para los chicos. Va a haber lugares deportivos, vamos a poner profesores. Y bueno, un poco la familia va a poder utilizar todo este espacio verde para mejorar la calidad de vida. Aparte, hemos mejorado acá el pasaje Don Mariano, donde hemos hecho las cloacas, el agua. Hemos hecho el mejorado. Bueno, un poco lo que estamos haciendo en todos lados, tratando de mejorar la calidad de vida, pidiéndole al vecino que nos ayude, que mantengan limpio, que cuiden. Esta es una obra que cuesta mucha plata. Nosotros le pedimos que cuiden las rejas, que cuiden los juegos, que cuiden los lugares deportivos. Es de ellos, no del Intendente. Estamos ansiosos, porque queremos que termine, ya falta poquito. Y bueno, hay muchos chicos, hay mucha familia con muchos chicos. Y la verdad que estamos muy contentos con lo que han hecho. No solamente valoriza más al barrio, sirve para la familia. Así que agradecido con nuestro Intendente. Todos los barrios, fundamentalmente, sobre la cuenca del Cordero, San Rafael, Don Mariano, Villajol, Santa Rosa, el pueblito, realmente estaban abandonados, estaban de la mano de Dios. Bueno, nosotros estamos invirtiendo todos los días, queremos emparejar todo San Fernando, brindar un mejor vivir a todos los vecinos. Y bueno, lo único que le pedimos al vecino es que nos ayude a cuidar. Es decir, que todas las obras no son del Intendente, sino son de los vecinos, que cuiden a los chicos, que le enseñen a cuidar las cosas públicas. Y bueno, así vamos a avanzar todos y a mejorar.